Un día me fui a bañar A orillitas de un canal Un día me fui a bañar A orillitas de un canal Cuando me estaba bañando Con un loco empecé a gritar Cuando me estaba bañando Con un loco empecé a gritar Me abordeó el cangrejo Y me agarró mi resto Me agarró el cangrejo Ay, cangrejo cangrejo Ay, cangrejo condenado No me quería soltar Pues me agarró descuidado Pues me mordió por atrás Cada vez que me tiraba No me quería soltar Con sus dos grandes cenazos, me mordía más y más Me mordió el cangrejo, me agarró muy recio Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo Ya no me vuelvo a bañar, a orillitas de un canal Ya no me vuelvo a bañar, a orillitas de un canal No vaya a ser la de malas y eso me vuelva a pasar No vaya a ser la de malas y eso me vuelva a pasar Me mordió el cangrejo, me agarró muy recio Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo Ay, cangrejo condenado, no me quería soltar Pues me agarró descuidado, pues me mordió por atrás Cada vez que me estiraba, no me quería soltar Con sus dos grandes cenazos, me mordía más y más Me mordió el cangrejo, me agarró muy recio Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo Me mordió el cangrejo, me agarró muy recio Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo Me agarró el cangrejo, cangrejo, cangrejo